María, píntame Cuando conoce a María María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntame los labios María, píntame Píntame los labios María, píntame No sé qué pasa María Que ha sufrido un desengaño Pero al pasar de los años Ya no luce tan bonita María Píntame los labios María Píntame los labios y ven a bailar el sol Píntame los labios María No es la marida que el sol es un vacío Píntame los labios María Para bailar el sol